¿Quieres mirar? ¿Para qué? Sí, un poco. ¿Cuánto mides? 1,96. ¿Has hecho castings antes? No, este es mi primer casting. Bueno, haremos lo que podamos. Hay lo que podamos. Vale, pues, presentación. Me llamo Enrique Lemus y vengo de la agencia HSM. Aquí es. A ver, compañeros te hacen una pregunta. ¿Tienes? ¿Qué opinas del calentamiento global? Creo que es un problema que nos afecta a todos y que se debería de hacer más hincapié en todos los ámbitos de la vida. Ya sea desde por la mañana cuando nos levantamos y nos damos una ducha. ¿Qué haces tú para poner el calentamiento? Utilizo transporte público, reciclo e intento gastar el menor agua posible. Estoy afiliando a Greenpeace. Bueno, voy a afiliar a Greenpeace. ¿Y las no digas a la manifestación? A misa. ¿A dónde? A misa. ¿El producto ahora cuál es? La promoción de la escuela de doblaje. ¿Promoción de la escuela de doblaje? Sí. ¿Has pensado alguna vez en cómo quedaría tu voz en una película, en una serie? ¿Crees que te puedes ganar la vida con ello? En la escuela de doblaje de Barcelona podemos hacer realidad tu sueño. Apúntate a uno de nuestros cursos y fórmate como actor de doblaje profesional. Escuela de doblaje de Barcelona. Tu voz, tu profesión. ¿Has estudiado rápido? Sí. ¿Dónde? En la escuela de doblaje de Barcelona. Ah, claro. ¿Has hecho alguna peli? Todo bien. ¿Nunca? No. ¿Y estaciones? No. ¿A ver? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa por ahí? ¡No! 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 ¡Gracias!